¡Gracias! 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 y se llamará a su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así, hermanos, vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie los que puedan, estar de pie, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Amantísimo, Padre, gracias que damos por este nuevo día de vida, Señor, que Tú nos prestas a cada uno de nosotros. Gracias también por la oportunidad de reunirnos como iglesia, Señor, para recordar este día glorioso que Tú enviaste a Jesucristo a este mundo para obrar, Señor, a través de su muerte y resurrección, la posibilidad de salvación para todo el que cree. Te alabamos y bendecimos, Señor, y rogamos que en este último Domingo de Arviento podamos sentir, Señor, Tu presencia en medio nuestro, entender el propósito que tuviste a enviarnos a Jesucristo a este mundo. Bendice a los hermanos presentes, bendice al Señor a aquellos que vienen en camino y guarda en el huevo de Tu mano a aquellos que queriendo estar aquí no pueden. Te bendecimos y te damos toda gloria, honra, amor y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonamos este Hidro 369, Lugar para Cristo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Fíjese así la palabra del Señor, Aconteció en aquellos días que se comprobó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireño, gobernador, presidia. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y un consejo de la idea de la ciudad de Nazaret, a Bordea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronados formaría su mujer, desposada con él, la cual estaba en cinta. Y aconseció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el rezón. Había pastores en la misma región, que se grababan y guardaban las vigilias de la noche, todos los que vayan. Y era aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero en verdad que les dijo, no temáis, porque aquí les doy nueva patria de gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor 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 que es Cristo el Señor. Y se dio que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dijeron pues apresuradamente, que la llama María y la José, que el niño nos ha pasado en placer de ser. Y al vernos, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decía siempre. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores y condenados y alabando a Dios todas las cosas que había vivido y visto como si se había vivido. Amén. 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 Estamos de la habitación celebrando algo histórico, ¿verdad? Pero que siempre estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor que es Cristo. Y vamos a seguir adelante hermanos. Dice, antes de la oración pastoral, le vamos a estar interrumpiendo en este canto. dice en Filipenses 2 9, por lo cual Dios a quien le exaltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda la orilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, amén y es el tiempo de adorarle seguirle adorando en esta hermosa mañana y vamos a estar entonando este canto Música ¡Gracias! 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 Y gracias a Dios que usted decidió en esta mañana en vez de quedarse vindo del partido de fútbol. Porque sí, realmente no me hubiera gustado a todos ver el partido final de la Copa Mundial, pero hay algo menor en la presencia del Señor. Y eso no nos va a cambiar, eso va a absolutamente nada. Gracias, Señor, hermana Olga, hermana Marilina, nuevamente aquí. En esta mañana de frío, que para todo el mundo se ha frío, para ella es más. Pero gracias a Dios que es fiesta. Si hay algún cumpleaños o hubo la semana, ¿sabes? Además, en todos los hábitos de ella, no ha llegado más. ¿Esta aquí? Ah, está aquí, para el anillo. No, disculpen. Entonces, Fabi, puedes pasar a alguien más. Mi hermana cumpleaños. Mi hermana también. No, mira qué calladita. Hace mal, va a cantar. No, tenga pena más. No, mira qué calladita. ¡Venimos un caño, estamos para ti! ¡Venimos un caño, estamos para ti! ¡Venimos un caño, que nos en su comandante! ¡Venimos la camina, la salud de la ciudad! ¡A todo el asustación, sin un amor civil! ¡Venimos un relojoso, que es pernicidad! ¡Venimos un caño, que nos en su comandante! 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 ¡Gracias! 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 de nuestros pecados, Señor. Permite que esa razón, Señor, no se escape de nuestra mente en ningún momento, Señor, y nuestro corazón sea agradecido, Padre eterno. Bendice estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Bendice cada hogar, Señor, que pudo dar y también el que no, Señor. Permite que en otra ocasión pueda darlo, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Gracias, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar a las manos, tenemos un especial. ¡Suscríbete! 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 Y en un bien lejos de cierre Y ahí en Belén Nacido el Rey Al avanzas al Rey Al avanzas al Rey Al avanzas al Rey Al Rey de Israel Pastores y magos Vinieron a ti A rendir adoración Ángeles Ahora cantan A Dios Nueva canción Pues al mundo ha llegado El regalo de Dios Paz Y salvación Y salvación Al avanzas al Rey 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 Al rey y Israel Al rey de Israel De Manuel Amén 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 Al rey de Israel te mandaré Gracias hermanos, sigamos entonándole alabanzas a nuestro rey en esta mañana ¿Quién más nos preparó hermanos? ¿Las mujeres? ¿Las bonitas? Les vamos a pedir que nos acompañen hermanas La hermana creo que mandó la letra Hermanas, todas están invitadas Y si no quieren pasar que les da pena Bueno, vamos a poner la pista Y desde ahí, desde su lugar pueden cantar ¿Nos pueden acompañar? Leíamos en la lectura, ¿verdad? Que los ángeles con gran gozo Les sintieron las vueltas nuevas Y este canto es bien bonito también Y así que con gozo cantemos Amén Está en el correo de Sophie Mari, habla Ángeles cantando están Ángeles cantando están Con Ingrid Luzal Tan dulcísima canción Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En lo alto Gloria a Dios Gloria a Dios En lo alto Amén Gloria a Dios Amén 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 Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas se jodan Como fiel contestación Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adiós en lo alto, adiós en lo alto. Amén, gracias a los que tengan una feliz Navidad. Antes de darle el lugar a nuestro pastor, que cae la palabra del Señor, tenemos un canto más. ¿Conoces si hay alguien más que preparó con algo especial? ¿Mano? Bien, entonces vamos a estar entonando este otro himno. Les voy a pedir que nos pongamos de pie a mano. Feliz pastorcillo. Feliz pastorcillo. Feliz pastorcillo. Feliz pastorcillo. Feliz pastorcillo. Feliz pastor.. Feliz pastoraux... ¡Gracias! 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 Vamos a ser queridos y espero que se gocen en el hecho de que Dios haya enviado a su hijo al mundo. A través de él, le vamos a ser salvos. Precisamente, voy a hablar un poquito acerca de lo que, según las Escrituras, fue la misión de Dios en Navidad. Que si hay algún misionero por excelencia, ese es el Señor, Dios Todopoderoso, quien en Jesucristo estaba cumpliendo una misión, la misión de salvar al mundo. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 19, y versículo 10, dice lo siguiente. ¡Gracias! Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Gracias! 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 se decide hacer algo. No, nuestro Dios es un Dios de propósito y todo lo que Él hace lo hace con un propósito bien definido. No sabemos si lo que dice la Escritura acerca de que los cabellos nuestros están montados y que no se cae una hoja de blanco sin su consentimiento puede ser una exageración. Para nada creo que sea imposible que Dios hacer esas cosas. Pero si es tan minucioso el Señor en cosas tan simples como la caída de una hoja de un árbol, hermanos y que los cabellos nuestros están encontrados, ¿cómo pudieran ágil pensar que Dios envió al mundo a Jesucristo, mi Padre, de vacaciones? No, para que vean cómo está la cosa para allá. No, Dios envió a Jesucristo al mundo porque había un propósito bien definido y nos revela este versículo de Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la misión de Dios en realidad. Dios se propuso en Cristo ofrecer a todos los seres humanos la posibilidad de ser santos mediante la fe en Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Bendito sea su nombre. Y por eso es que usted y yo estamos aquí hoy, porque un día por su gracias creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Juan 3, 16, que todos podemos decir al unísimo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida real. Gloria a Dios. Vamos a ver en tres puntos en esta mañana lo que significó esa venida de Cristo a este mundo. El propósito de Dios en Cristo para todos nosotros, los que hemos creído y los que están todavía por creer, porque el propósito de Dios es uno para todos. Bueno, lo primero es lo que el texto nos dice literalmente, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, la pregunta que cualquier persona que lea el texto se va a hacer inmediatamente es, ¿qué estaba perdido? ¿Qué es lo que estaba perdido? Que él vino a buscar y a salvar. Bueno, se sobretiene que la humanidad en cera estaba perdida, porque habían violado los matamientos del Señor y estaban viviendo la vida en su propio rumbo, su propio estilo. Sin embargo, tenemos que decir que según el texto bíblico histórico, Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que el Espíritu dice, Jesús un punto lo dijo. Yo no he venido a otra cosa sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino explícitamente con ese propósito, con ese objetivo. Y bueno, ahí habría mucho que decir, pero solamente vamos a pensar en que el reino de Israel, pero se había dividido los tiempos de Salomón entre el norte y el sur. Y esas ovejas perdidas de la casa de Israel son las ovejas del norte. Las que decidieron tener ahí su propio centro de adoración, recuerden a Jeroboam. Jeroboam dijo, mira, Israel, estos son sus dioses que le sacaron de Egipto. Y ahí puso por ese simpetismo ese que ven hoy también. Y aquellas imágenes eran Jehová, dijo él. Y ya bastante había subido a Jerusalén. Vamos a tener aquí nuestro propio culto en nuestros propios términos. Bueno, esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel que se interzaron, que se fueron al norte y que se desligaron de la ley y los mandamientos del Señor. Evidentemente eso se fue presentando y fue recibiendo incluso ya Judá más tarde seguido los pasos de Israel. Lamentablemente, y por eso vinieron los cautiverios y todos. Pero es importante poner en contexto estas palabras del Señor Jesucristo, porque las ovejas perdidas de la casa de Israel son las ovejas que se habían separado del culto en Reba, siguiendo sus propios adivinamientos. Y muchas de estas ovejas todavía están dispersas por todo el mundo. Y el Señor está reuniendo a su rebaño todavía. Pero lo que es interesante y lo que llena de nuestro corazón y para allá es que Jesús dijo en otra ocasión, yo tengo otras ovejas. que no son de su rebaño. ¿Sabe de quién está hablando? De ustedes. De los gentiles que por la gracia y la misericordia de Dios fuimos incluidos también en esa posibilidad de salvación a través del Mesías Jesús. Y eso es una buena noticia para nosotros, porque con los méritos de Jesús nosotros también alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios. Jesús lo dejó ver claramente en su misterio. Aunque fue enviado a los mejores partidos de la casa de Israel, el Señor nunca rechazó a un gentil que viniera a sus pies buscando a los venidos. siempre lo hizo. Siempre lo hizo. En algunas ocasiones un poquito más que en otras podemos conocer que él mantenía su posición y siempre lo hizo. Recuerden a la mujer aquella que quería comer entre las viejas que caían de la mesa. Y el Señor le dijo, mira, yo no he venido a ser perdida la casa de él. Pero no dejó detenerlo. Y no dejó de beneficiar a esta mujer. Al contrario, Jesús alabó la fe de esta mujer. Si lo perdió. Bueno, hermanos, la gran noticia es que nosotros también hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Las mujeres perdidas las primeras, los israelitas se habían tratado de la ley del pacto. Pero nosotros, con gentiles, dice la Escritura, claramente que andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es decir, que todavía tenemos una razón y un motivo más grande para agradar a Dios. Porque no teníamos ni Dios ni esperanza en el mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Y nos permitió abrazar esta fe en el Dios de Israel. Dice la Escritura, en el primer epimodero, uno dice que él vino a salvar a los pecadores. Yo le pregunto a aquellos que están predicando que no son pecadores. No podrán ser salvos. No podrán ser salvados porque él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Dice ahí el amor por Pablo. Porque él vino a salvar a los pecadores. Punto al santo de que el hombre ha pecado y ha violado la ley en el mandamiento de Dios. Y, consecuentemente, está perdido. Si alguien va a predicar el Evangelio, lo primero que tiene que decir es eso, ¿no? Eso tiene que quedar bien claro en la mente de las personas. Por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un gran problema, hermanos. Algunos ni siquiera lo consideran y hablan de pecados de otra forma. No lo llaman pecado. Lo llaman error. Pero es muy mal que un error. Es una violación consciente de la ley de Dios. Es ir en contra del corazón de Dios y herirlo allí. Ese es el pecado. Si por un pecado Dios sacó a los nueve de Dios, nos preguntamos, ¿alguien podrá entrar a la gloria con algún pecado que haya amado más que a Dios? Un pecado con sentido y que lo seguimos abrazando y que seguimos dando vida. Es una pregunta difícil de responder. en cierto modo. Pero de otra manera es fácil. Porque nadie puede diga la gloria de Dios al cielo como quiera que le llame. Si no ha sido perdonado y enfrentado de todo el pecado. El pecado es un problema serio. Y así tenemos que considerarlo. Las obras de la gloria. Nadie. Se regresaron ahí en la foto de Pablo, en Galax, en Nicolús 5. Nadie que practique el pecado, que gratifique su carne, su maldad, puede adquirir a la gloria de Dios. a la salvación al reino del cielo porque solamente aquellos que han permitido que Dios trabaje en su vida sin quinte, de su corazón todo pecado podrán perder dice el apóstol Juan que con sus sacrificios perdón, recordó lo de luego él quitó el medio del pecado ya que Jesús vino para eso y con ese sacrificio la cumbre de Samara en todo el medio, el pecado y así hizo posible que los que estábamos perdidos tanto las ovejas perdidas como los gentiles pudiéramos alcanzar el perdón y la salvación y tengámonos muy presente es la obra de Dios es lo único que puede ser posible dice que en Jeremías 2.22 cuando el Señor habla a su pueblo en la condición que se encontraba el pueblo le dijo aunque te laves con lejía las mujeres saben lo que es lejía pero un chico que lava mucho la guía es tremendo el poder que viene para la guía las cosas y dice el Señor aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí o sea que aquel que piense que por su gran obra y por la vida y por la vida y por la vida moral el cachado que escribe de salvos está equivocado porque las obras de la justicia dice la Escritura tienen que hacer un trapo de inmundicia de la vida de Dios la única manera de ser salvos es a través de perdón de nuestros pecados y la purificación que Dios hace en nuestros corazones sólo la sangre del Jesucristo hace posible que seamos aceptos delante del Señor y sean perdonados de nuestros pecados sin todavía nosotros consideramos la verdad con la vida de que estamos en el camino correcto y estamos caminando con el Señor entonces este versículo muestra a nosotros pues sí sí es para nosotros porque muchas veces aún estando en los caminos del Señor nuestros pasos como que tienden a desviarse un poco de este el versículo de Germín fue dado al pueblo de Israel y el segundo de crónica siguiente que todo el mundo menciona dice que debemos pedir a él y se humillaron el pueblo sobre el cual mi nombre ha invocado y se volvieron de sus malos caminos entonces entienden de sus malos hechos entonces yo tendré mi sercón que sanare su tierra pero no hay bendición si no percibe el arrendimiento por eso es que tenemos que caminar en este camino seguros de que estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque él vino para eso en segundo lugar vino a liberarnos del poder de esa amenaza la Biblia habla claramente acerca de las obras del diablo el primer Juan 3 8 es decir que no se desconoce en ninguna manera la existencia de este ser que es enemigo de Dios y es enemigo de todos nosotros es el enemigo de la amenaza es el diablo es decir el adversario el que se opone el que está en contra de que nosotros cumplamos con la reducción con el plan de Dios y estas obras indican el trabajo de Satanás la obra en el gol esta frase de que esta palabra se aplica a las obras de Dios también se aplica a las obras de Dios es decir que el diablo trabaja el diablo trabaja y no tiene vacaciones es decir no hay vacaciones es estar día y noche ocupado en hacer que nosotros nos desvilemos de nuestros caminos y que la gente que no ha creído no crea dice 2 Corintios 4 4 porque el Dios de este siglo Satanás ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del ronario de la gloria de Cristo ellos están ciegos porque Satanás los ciega ellos colaboran la fiesta pero nosotros no podemos sentirnos que estamos desentos no sabemos que el diablo nada puede contra los siglos de Dios y sabemos que el diablo donde están es cada tortilla o cada árbol o cada cosa que la gente debe ver y ven a ser maldita y ven demonios colando no es así pero tampoco es el ser mitológico que resiste y que es una figura y que no es un enemigo poderoso y San Pedro como lo dice tenemos que tener cuidado porque al ver sale nuestro el diablo anda como un león rugiente buscando la gente volar y como nos devora hermanos a nosotros los que ya hemos creído si nos desnudamos o sea que y paciendo las horas de la tarde dándole lugar cada vez más a estos deseos que atentan en contra de la salud de nuestra alma dando prioridad a las cosas materiales y la realidad esta rencorada es muy peligrosa en ese sentido porque mucha gente está incluyendo gentianos pensando que la realidad es regalo son dulces es algo es comida y si no voy a hablar de eso pero no es eso en el primer la realidad puede ponerse cubierto la condición de nuestra población cuando estamos igual de la gente que no cree corriendo para pasar de allá para acá buscando 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 pero no hay en el segundo si no vas a añadir y no hay tiempo para hablar no hay tiempo para abrir la escritura eso sería algo para ti pero seguramente puede suceder ¿sabe cuál es la agenda de este enemigo el cual Dios envió a Cristo para librarnos de él? porque no podríamos librarnos de otra manera nadie se puede librar de Abraham por si solo sino por la obra de Dios mire aunque hace referencia al ladrón en el pasaje se compara con Satanás la agenda de Satanás son tres puntos nada más dividido con tres puntos son tres cosas nada más pero no se sabe cuáles son matar y destruir imagínense bien ahí el diablo bien homilético tiene sus tres puntitos sus tres propósitos de vida matar y destruir ¿qué quiere matar? nuestra vida es tu vida nuestra fe nuestra confianza en Dios se quiere robar verlo en los corazones y lo hace de muchas cosas y el diablo es por ejemplo ahora que estamos predicando la palabra él puede estar haciendo de pensar a usted en la cena que vamos a tener usted puede ¿verdad? a más de que su hermano Raquel y el pastor predicando y la gente se va buscando los palabras qué cosa ¿no? y si es el oigo que tenemos en tu vida pero en otras ocasiones en los tacos que me voy a comer o estoy pensando en el problema que tengo que me está robando la paz y viene Satanás y pone dudas en el mundo de tu corazón y tú no eres cristiano y tú Dios no te ha enterado de lo que está pasando parece que tú Dios no te oyes hermanos robaron la palabra y sembraron la duda por eso es que dice la escritura en la armadura de Dios una parte es el escudo de la fe para rechazar los largos del pueblo del maligno para rechazar todas esas insinuaciones que vienen a nuestra vida que nos quieren hacer dudar de Dios y de su amor 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 y de su sabiduría como le dijo a Eva bien sabe Dios que si comienes de su amor y ahí está en el Señor la convirtió para que tengamos presente que el Señor Dios todavía quiere estar tan ocupado de nosotros que nos libre de estas obras de Satanás no debemos ignorar sus imaginaciones dice la escritura esto no quiere decir que hay que venderse a estudiar la guerra espiritual y hay un montón de cristianos un montón de cristianos leyendo en mis conceptos y la guerra espiritual y están pisando la cabeza de diálogos y están diciendo los carcelos y el diablo es muerto la risa ¿por qué? porque no se han sujetado ni siquiera las primeras partes dice sujetado pues a Dios resistí al diablo no es arreglar al diablo no es insulta al diablo no es maldice al diablo porque si ahora cambien mi vida no se ha creído hacerlo pero vamos a hacer nosotros no lo que tenemos que hacer es resistirlo y la existencia que recemos a Satanás es con la palabra de Dios es con la fe que tenemos que Dios ha dicho como Jesús dijo en el decir que el Espíritu está Satanás escrito está ni siquiera el Señor le gritó y le insultó y le no simplemente le citó la Escritura y el diablo tuvo que apartarse de él hermanos tenemos que obedecer las palabras de Dios no ignorar sus imaginaciones significa que debemos saber como es que él planea las cosas cuáles son sus artimañas es otra traducción dice no ignoramos las artimañas de Satanás son cosas que él hace para engañarnos para confundirnos para apartarnos del camino de la fe cuanto más con lo que no han querido pues imagínense allí es el Señor y Padre de toda esa gente que no porque los que vienen cautivos adoptaron de la voz a su tiempo el Señor se lo dijo claramente a aquellos religiosos cuando dijeron graciosamente nosotros somos hijos de nuestro Padre y Jesús le dijo ustedes no olvides de nuestro Padre del Diablo el Padre ¿se imaginan ustedes Jesús diciendo eso? mucha gente no se imaginan a Jesús hablando así porque se le predican puras flores y ponen en la boca del Señor solamente las cosas bonitas que dijo ah si vení a mí los que están trabajados y están cargados y están cansados pero también dijo ustedes son hijos de nuestro Padre del Diablo ¿por qué? porque las obras que el Padre querés hacer se están haciendo las obras del Diablo como va a llamar el Señor de Dios y ahí tenemos nosotros que comprobar todo lo que haga habla el Señor dice en versos 5.10 cuando usted y yo podemos también estar haciendo las obras del Diablo y no creer que pasan que se respira cuando estamos comprando cuando estamos hablando cuando estamos en el en el en el en el en el cuando estamos quejándonos todos esos hermanos no son las obras de Dios perdón son las obras del Diablo y tenemos que permitir al Señor trabajar en nuestros corazones dice San Pedro ser sombrios y verás porque el sabio diablo anda conmigo un rutin buscando a quien devorar si usted va a hablar de la en el yo deje de saber esto la Navidad el propósito de Dios en Navidad fue enviar a Cristo para libertarnos del poder de Satanás y hay que hacer de ver a ellos que serán para ver no todo el mundo no todo el mundo esclavizado de la misma manera no todo el mundo está en tierra en problemas de atribles problemas materiales económicos problemas de salud no todo el mundo está así hay gente que si vamos a ver no tienen esos problemas y tienen dinero y tienen de todo tienen salud son gente honorable están perdidos si no se han arrepentido de sus pecados no han creído de los Dios todos poderosos están perdidos no importa que tengan millones de dólares no importa que tengan propiedades en todos lados no importa porque lo que realmente importa hermanos es estar caminando en libertad y el vino para libertarnos del poder de esa manera ¿y sabe cuál es el alma que realmente nos libera de ese poder? ¿qué dijo el Señor? y conoceréis la verdad y la verdad a la libreza la verdad es un término que me gustaría nunca más y nunca estudiando esta mañana pero hay una verdad en la Escritura que la Escritura debe haber claramente y es que Jesús mismo es la verdad yo soy el camino la verdad y nadie me está conmigo pero también dice que la palabra es verdad si tu palabra es verdad hay quien pretende conocer a Jesús pero la palabra la palabra es tan difícil el pastor no yo no entiendo el pastor el maestro padre no lo digas tampoco y resisten a la palabra pero vamos Pablo dice los desarrolladores claramente que había sido testigo del amor a la verdad de ellos para ser santos así que si no tenemos conocimiento de la verdad si no aplicamos la verdad revelada su palabra es tan como en un peligro grande tenemos que estar embabados del conocimiento de Dios la palabra de su hermano en todo en todo y específicamente de nuevo que también usted puede encontrar muchos reciclos que apuntan a eso al conocimiento de Dios a la ciencia bendito sea Dios y Jesús vino a liberarnos del poder de esa verdad porque así tiene poder vamos a decir no tiene poder el diablo no tiene poder dicen algunos y eso que dice que es como un león rubiente nada que caso es un león sin tiempo dice un león pero si tiene bien si fuera para un sentido de seguridad y si es un león aunque no es un león es un tipo de verdad pero si el símil no dice que sea el león pero como uno pero no debemos minimizar todo de esa verdad tenemos que tener los ojos bien abiertos y tener mis sentimientos espirituales para descubrir para oler por donde vienen y entonces se arrabe en el nombre de esa verdad y en tercer lugar vino para darnos vida gloria a Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y vino para dar libertad a Satanás a esos que estaban perdidos y que era inmanuprado ahora pero no lo deja ir no le quitan el vestido para dejarlo de su mujer y está el vestido para para el otro y está el vestido de gala alza tus ojos y mira dice la escritura como te viste tu señor con vestidura de honra bendiciones el vestido que Dios nos ha dado en Cristo es un vestido nuevo lo que indica una nueva vida hermanos Jesús dijo yo he venido para darles vida y no cualquier vida vida en abundancia la vida que viene de Dios somos hechos partícipes de la naturaleza divina y eso quiere hacer Dios con todos pero tiene que darnos vida dice el 1er de Juan 4.5 que no solamente es la vida para que nosotros vivamos en Él sino para que vivamos por Él para que vivamos por Él somos del Espíritu en la Escritura como muertos en nuestros pecados solo tenemos entonces vida por medio del Señor Jesucristo la que dice que cristiana es considerada una resurrección espiritual ¿sabes? Colocencia 3 si puedes creo que Pablo era mi caro es si puedes haber resucitado con Cristo entonces buscáis las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la letra de Dios tiene que haber una evidencia de que hemos resucitado espiritual y es buscar las cosas de arriba no seguir buscando las cosas de abajo nada más porque no nos equivoquemos no estamos diciendo abandona tu trabajo aleja tu familia y vete para el templo para hablar todo el tiempo y Dios allá se va a encargar de tus mujeres y de tus hijos no con eso pero hay que dar triunidad al reino al reino de Dios es el estilo de vida que era querido que nosotros vivamos dice la escritura que hay además de una resurrección espiritual un nuevo nacimiento otra figura para decir lo mismo en Juan 3 que habla del nuevo nacimiento del nacer de nuevo es adquirir ahora un compromiso de vida en una nueva realidad la realidad del Dios ahora la mismo como visión tiene que cambiar o sea la manera de yo entender el mundo y concebirlo tiene que cambiar cuando estoy en Cristo de acuerdo que si alguno está en Cristo no es la criatura esa las cosas que se pasaron y es que todos toquen esas cosas pero yo si tarda para acá si es una mujer que en una ocasión hizo este en la última parte del libro y todas las cosas van siendo nuevas porque no es una barriga mágica el mundo no es una barriga mágica cuando la convertimos en Cristo es un toque mágico y ya una nueva vida completamente ya formada no hay que ir creciendo eso es santificación hay que ir conformando la imagen de Cristo tiene que ser formado entre nosotros entonces las cosas van siendo nuevas porque vamos siendo transformados vamos entendiendo ahora lo que Dios quiere porque si no se entiende donde llevar a otro entonces vamos la vida de Dios consiste en que nosotros además de haber recibido esa nueva vida en el hecho de que en el momento que creímos y arrepentimos somos salvos hay que caminar ahora en el camino de la salvación por eso la figura que le usa la iglesia de nuestro reino y la iglesia de la santidad es que somos salvos y vamos siendo salvos no porque la situación no esté completada es porque nosotros nos vamos a ir conformando alemán cada día cada día el cielo en el Señor para que vivamos entonces por la fe en Él dice el apóstol Pablo porque con Cristo estoy únicamente crucificado y ahora no vi nada sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en mi humanidad lo vivo en la fe del Hijo de Dios en cual me amó y se entregó a ser mismo entonces mi humanidad ahora en Cristo tiene que aprender cómo es que aclaramos a Dios no podemos seguir siendo los mismos y mantener los mismos criterios tenemos que cambiar amados hermanos ese es el nuevo nacimiento vivir por Él y para la gloria de Él porque la fe es un estilo de vida reservado para los que han sido crucificados con Cristo los que viven la vida que Jesús recibe vida en abundancia una vida que se apisface una vida plena en Él si el cristianismo si la fe que ha abrazado resulta una modestia por ahí hay que ponerse el mano bajo la luz de Dios porque no es algo normal la vida que Cristo ofrece satisface satisface plena y tenemos que asegurarnos de eso bueno cumpliendo en esta mañana deburíamos nosotros lo que hemos querido porque me imagino que todos los que están creyentes hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón y se ha arreglido de sus pecados también las preguntas son válidas para todos si Él vino para que viváramos una vida abundante una vida que satisface si Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido o a liberar el camino de poder de Satanás entonces podemos hacernos unas preguntas a nosotros mismos ¿está cumpliendo Dios su misión en mí? Dijimos que según que era la misión de Dios en realidad su misión fue buscar salvar lo que se había perdido librarnos de poder de Satanás y darnos vida a Dios yo puedo preguntarme el íntimamente en esta mañana si Dios está cumpliendo su misión en mí ¿puedo decir Cristo es el Señor y el Salvador en mi vida? ¿estoy viviendo esa vida abundante que lo ofrece? ¿tengo alguna atadura de Satanás todavía? no se espera no se entiende pero es probable que si nos separamos de la comunión con Dios vengan estas presentaciones porque una cosa que es Satanás y la Biblia lo dice es el tentador el acusador pero es más el más tratado y la la tentación nunca va a ser pero como dijo algún sabio nosotros no podemos impedir que los pájaros nos vuelven sobre la cabeza impede Dios y esta vez estamos pero dijo que no que no aniden en tu cabeza que no aniden en tu cabeza que no eso si lo podemos evitar que impacto en mi vida a los sobre en el no es lo que quiere decir no podemos evitar ser tentados hermanos que hay insinuación de parte del marido de ninguna forma pero si tenemos el poder de vencer la tentación y demostrar a Dios que tenemos el bien digo que a más gente y también un místico de la antigüedad no sabemos con que podemos pero la tentación descubre lo que somos bueno felicidad feliz navidad ya sabe ojalá que las respuestas a estas preguntas sean si yo soy de los que estaban partidos y ahora soy sano si yo estaba bajo el poder de esa rampa y ahora soy libre de Cristo y si estoy viniendo a una vida abundante que Dios les diga felicidades y ahora si pongan en su mente los tamales en los temores de Fabián en el se han borrado de mi esposa que se han borrado de Cristo así que no se lo pierdan tienen alguna participación final entonces vamos o ya vamos a comer vamos a ver bueno que bueno Dios les bendiga mucho felicidades a cada uno de ustedes hermano la próxima semana va a empezar también a las 11 o no la próxima semana es normal normal escuela dominical 10 a.m y el de adoración 11 sí sí hacemos vida que Fabi estaba salida ahí bendito gracias Gracias, señor. 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 Bueno, entonces, sin más, los anuncios que alguien tenga, ¿hay algún otro anuncio? Ya, no, nada. Gracias, señor. 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 Igualmente, saludenos a su familia. Gracias, señor.